Selena Gomez saca a relucir toda su ansiedad y de qué manera. Esta es la nueva colaboración de la ex de Justin Bieber en el tema de Julia Michaels, titulado Ansiedad. Para anunciar este nuevo tema, Selena publicó esta foto junto a Julia en un mensaje en el que explica que la canción es muy especial, ya que ella ha sufrido en carne propia este trastorno, al punto que Selena estuvo durante varios meses recluida en un sanatorio por la profunda depresión que sufría. Su hija, Lilibet Morillo, de quien lleva varios años distanciado, reaccionó dolida y con la voz entrecortada, le envió un mensaje al cantante a través de sus redes sociales.